Por los caminos hedientos de luz levantándose antes que el sol hacia los campos que lejos están muy temprano se va el viñado no se detiene en su caminar no le asusta la sed ni el calor hay una viña que quiere cuidar una viña que es todo su amor Dios es tu amigo el viñador el que te cuida de sol a sol Dios es tu amigo el viñador el que te pide frutos de amor Él te protege con un valladar levantado en tu rededor quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor limpia los humos por todo su afán y los riega con sangre y sudor Dime si puede hacer algo más por su viña el viñador Dios es tu amigo el viñador el que te cuida de sol a sol Dios es tu amigo el viñador el que te cuida de frutos de amor por los caminos sedientos de luz levantándose antes que el sol hacia los campos que lejos están muy temprano se va el viñador solo racimos de amargo sabor ha encontrado en tu corazón Dime si puede esperar algo más de su viña el viñador Dios es tu amigo el viñador Dios es tu amigo el viñador Dios es tu amigo el viñador El que te pide frutos de amor. ¡Gracias!